¿Qué es la testosterona? En la actualidad, cada vez más personas sufren desequilibrios hormonales. Concretamente, en el caso de la testosterona, los niveles promedio en el presente son menores que los que tenían nuestros abuelos. La testosterona es una hormona presente en varones y mujeres y nuestra calidad de vida a nivel físico y mental depende de su buen equilibrio. Bajos niveles de testosterona pueden provocar, a nivel físico, fatiga, insomnio, aumento de la grasa corporal, disminución de la energía sexual y debilitamiento de músculos y huesos. A nivel mental, los bajos niveles de testosterona pueden provocar depresión, ansiedad y trastorno bipolar. El Nei Kung de la médula ósea es una antigua gimnasia, muy potente y totalmente natural. Sin inyecciones, ni pastillas, ni parches, el Nei Kung de la médula ósea ayuda a recuperar el equilibrio hormonal, desintoxicando el cuerpo y potenciando la energía vital. Piñet Taino